Hola, soy el profesor Villar y en este vídeo pues vamos a tratar el tema de los efectos ecológicos de los tres herbicidas más vendidos en Colombia. Básicamente a la hora de hacer una valoración de riesgos, pues uno tiene que tener en cuenta dos cosas. Por una parte el grado de exposición que va a tener en el medio a ese pesticida y por otra parte hay que valorar el grado de toxicidad de ese pesticida. Entonces en el vídeo anterior lo que vimos es cuál era el destino, si quieren, de los pesticidas en el medio. Y eso nos puede dar una idea del grado de exposición que esos organismos van a tener cuando se usa un herbicida. Entonces aquí lo que vamos a hablar ahora es de los efectos ecológicos y para ello pues hay que ver qué tipo de estudios de toxicidad se hacen para clasificar el grado de toxicidad de un pesticida. Los más corrientes y tradicionales siempre han sido los de toxicidad aguda, en la que individuos se exponen a un rango de dosis o concentraciones durante uno a cuatro días. Cuatro días son organismos acuáticos y se determinan pues las dosis letales de ese compuesto. Como vemos aquí en esta primera diapositiva vamos a hablar de los tres herbicidas que son más corrientes en Colombia, que son el glifosato, el propanil y el glufosinolato. Esta tabla se sacó del ICA, del Instituto Colombiano Agropecuario. Pues bien, si vemos de acuerdo con la Agencia del Medio Ambiente Americana, la clasificación de qué tan tóxico es un producto, aquí lo hacen en base a la dosis o concentración que mataría el 50% de individuos expuestos. Y establecen cinco categorías, desde extremadamente tóxico, altamente, moderadamente, ligeramente y prácticamente no tóxico. A continuación lo que hacen es decir cuál sería el límite superior, que sería seguro si se expusieran a una dosis o a esa concentración en el medio ambiente. Y para ello lo que hacen es calcular el cociente de riesgo, que básicamente divide esas concentraciones esperadas en el medio por la concentración letal 50 de ese compuesto. Entonces, si ese valor está por debajo de 0.05, pues se considera que no hay riesgo para esa especie a esas concentraciones. Básicamente, pues ese valor de 0.05 implicaría que las concentraciones en el medio, pues están siendo 20 veces por debajo de las concentraciones letales 50. Y a esa concentración, pues se asume que no va a morir ningún individuo de la población. El problema con este tipo de estudios de toxicidad aguda es que no se tiene en cuenta posibles efectos crónicos y a concentraciones o dosis por debajo de las que son letales. Y por tanto, ¿por qué? Porque lo único que valoran es si el individuo muere o no muere. Y eso pues quizás no refleje muy bien cuál es la situación real que está ocurriendo pues en el medio donde viven esos organismos. Pues bien, si miramos valores de dosis letales en mamíferos y pájaros, para el glifosato se considera que es prácticamente no tóxico, por eso no los he puesto aquí. Sin embargo, si vemos para peces, anfibios y invertebrados acuáticos, la toxicidad se considera como moderada porque las concentraciones letales están entre el rango, como vemos aquí, de entre 1 y 10 miligramos por litro. Aquí, pues en esta tabla, estamos viendo las concentraciones letales 50 para 14 especies. Entre ellas tenemos la trucha arcoiris, muchas especies de ranas, la pulga de agua, que es la dafnia, es un invertebrado y que es uno de los que siempre se ha considerado como centinela para medios acuáticos. Sin embargo, el problema cuál es, que existen anfibios o algunas especies de rana que son muy sensibles a distintas formulaciones del glifosato, sobre todo las que contienen un surfactante, que son las aminas polietoxiladas, que veremos a continuación. Y básicamente las dosis letales están por debajo de una parte por millón. Entonces, pues se consideraría ese pesticida, el glifosato, como altamente tóxico. Eso es básicamente lo que estamos viendo en esta figura. Cada círculo representa una especie distinta de anfibio. Y abajo, pues está la escala de toxicidad en miligramos por litro. Las flechas representan las concentraciones que se podrían alcanzar en el medio ambiente, asumiendo el peor de los casos en que ese producto lo estamos aplicando directamente en el agua. Y a dosis que son las que normalmente se utilizan para erradicar plantas. Pues bien, por poner un ejemplo, vamos a ver estas dos especies, que son la rana toro y la rana mirona primaveral. Como vemos, la concentración letal 50 es de 0.8 miligramos por litro. Y al estar por debajo de 1, pues se considera como altamente tóxico para estas dos especies. Si seguimos cómo hacen la valoración de riesgo, según la Agencia Medio Ambiental Americana, pues lo que hacen es dividir esa concentración letal por 20, y eso pues nos daría un valor de 0.04 miligramos por litro o partes por millón, que sería la que no causa peligro de muerte para las ranas. Si a continuación vemos cuánta sería la concentración de ese herbicida, suponiendo el peor de los casos, en que se aplica directamente a una charca, a la dosis normal, que suele ser de 4 kilos por hectárea, pues vemos que la concentración que se va a alcanzar en el agua es de alrededor de 1.1 miligramos por litro. Y obviamente pues vemos que esa concentración está por encima de la concentración letal 50. Entonces eso, con eso pues podríamos esperar que si llega el herbicida a esa concentración, a donde viven las ranas, pues sería catastrófico, si quieren, para la población de ese tipo, de esa especie de rana. Bueno, tengo que decir que la cantidad de herbicida que se suele usar es más o menos la misma que se emplea en Colombia para cultivos de coca. O sea que, y la aplicación suele ser desde aviones. Entonces es mucho más difícil enfocar directamente donde llega el pesticida. Y si es el pesticida que, el herbicida que se usa aquí en Colombia, si llega a una charca o a un medio acuático, pues podríamos esperar efectos devastadores para muchas especies de ranas. Vemos en este estudio que se hizo en Colombia, pues lo que tenemos en la gráfica es la concentración letal 50 para 8 especies de ranas en Colombia que están representadas por los triángulos blancos y que las comparan con la de los círculos negros que son especies de otros países. Básicamente, pues vemos que la toxicidad de la formulación de glifosato que se usa aquí en Colombia para tratar los cultivos de coca y la llaman, como vemos en este título, glifos y cosmoflux. Pues es básicamente la misma de la formulación original del Roundup. Salió al mercado inicialmente y es la fórmula original del glifosato. Pues bien, vemos que las concentraciones están básicamente entre mil partes por billón y tres mil partes por billón, es decir, entre uno y tres partes por millón. Pero si vemos, hay especies, concretamente dos, que tienen una concentración letal 50 que está por debajo de una parte por billón. Entonces, perdón, una parte por millón. Entonces esas concentraciones, pues hemos dicho que son las que se esperaría cuando se aplica este herbicida directamente al agua y eso pues sería devastador para esas dos especies. Bueno, hay un par de estudios que se hicieron en Colombia en el que uno de ellos es el que he mostrado anteriormente y básicamente lo que hicieron es comparar la toxicidad del producto de glifosato que se usa aquí para tratar los cultivos de coca en dos escenarios distintos. Que los tenemos aquí, uno poniendo renacuajos directamente en una jarra de cristal y el otro pues simulando más las condiciones ambientales, es decir, crearon lo que se llama un mesocosmos o hábitat artificial que es más parecido a la realidad. Pues bien, los estudios los hicieron con cuatro especies de ranas y lo que vieron es que el producto de glifosato era mucho más tóxico en condiciones de laboratorio, es decir, en esas jarras de cristal con solo agua que en el ambiente artificial, el hábitat artificial. Si vemos las concentraciones letales 50 en el mesocosmos estaban entre 9 y 11 partes por millón mientras que la de los acuarios, es decir, solo agua estaban entre 1.2 y 2.8 partes por millón. Pues bien, los investigadores atribuyeron esa diferencia a que cuando se aplica en el hábitat artificial lo que va a ocurrir es que el herbicida deja el agua y se absorbe al sedimento del suelo con lo que desaparece del agua. Eso en realidad pues no es cierto porque si uno lo aplica directamente al agua al ser tan soluble en agua pues se va a tender a quedar más en el agua que en el sedimento. Lo que pasa es que la diferencia de toxicidad en realidad aquí no la tuvieron en cuenta y es que el pH del agua en el mesocosmos estaba alrededor de 7 mientras que en los acuarios artificiales era de 8.2 y se sabe muy bien que a un pH alto la toxicidad de los herbicidas pues aumenta mucho. Si vemos este otro estudio que lo hicieron investigadores americanos pues se ve que para tres especies de rana cuando se exponen a concentraciones letales de tres partes por millón pues da igual que los hábitats tengan suelo un suelo de un tipo u otro. Básicamente el sedimento no protege de la toxicidad de las formulaciones de herbicidas que usaron. Entonces como vemos los controles que no se expusieron a nada todos sobrevivieron y los que estaban expuestos al Roundup que es la formulación original del glifosato pues se morían todos aunque hubiese o no sedimento en ese experimento. Por tanto pues este estudio demuestra que el que exista suelo o sedimento en el fondo de un hábitat no hace que la toxicidad disminuya. Es decir, que no va a proteger a los renacuajos. Por último vamos a ver este estudio que se asemeja más a las condiciones que pueden ocurrir en el medio ambiente porque hicieron dos cosas. Una es poner los renacuajos por 42 días es decir, de forma crónica y lo otro fue que usaron concentraciones más bajitas de las que normalmente los suelen matar y que obviamente pues son más probables que se alcancen en el mundo real. Aquí aparte de hacer test de toxicidad aguda para calcular la concentración letal 50 hicieron también exposiciones semanales hasta llegar a 42 días es decir, que todas las semanas cambiaban el agua y añadían el herbicida hasta llegar a la sexta semana. Pues bien, hicieron exposiciones a dos concentraciones una de 0.6 partes por millón y la otra de 1.8 partes por millón. Y lo que midieron fue el ritmo de crecimiento y el desarrollo de esos renacuajos hasta llegar al estadio de metamorfosis y también miraron el grado de diferenciación de esas gónadas en el momento crítico de la metamorfosis. Pues bien, si vemos estas gráficas vemos que el ritmo de desarrollo básicamente lo que hacen es contar el días que van a tardar esos renacuajos hasta que aparecen los miembros delanteros eso es lo que llaman hasta que llegan al estadio Gosner 42 y esta gráfica lo que vemos es que la proporción de renacuajos por lo pronto que sobrevivieron hasta llegar a ese estadio Gosner 42 se redujo mucho en las exposiciones no solo al herbicida original al Roundup sino también al surfactante lo que llaman el PoEA y lo otro que vieron es que también los renacuajos que no morían tardaban mucho más tiempo en alcanzar ese estadio Gosner 42 básicamente que es cuando empieza la metamorfosis es decir, que lo que estaban viendo es que se retrasaba la metamorfosis y eso ocurría tanto a concentraciones de 0.6 partes por millón como de 1.8 partes por millón y por último lo que también observaron es que los renacuajos pues no crecían es decir, que se quedaban a la misma longitud por el efecto del herbicida lo otro que aquí no vemos en esta gráfica es que vieron que esas gónadas en el estadio cuando llegaban a la metamorfosis eran anormales eran distintas de los controles y eso pues lo atribuyeron a que se alteraban las hormonas tiroideas que son necesarias para el desarrollo de esas gónadas por tanto, otra de las cosas que observaron en el momento crítico de la metamorfosis es que de hecho había gónadas que no se sabían si eran de macho o hembra es decir, que tenían lo que se llamaba interceso porque pues no se habían diferenciado la conclusión de todo este estudio es que por una parte los herbicidas pues retrasan o inhiben la metamorfosis y eso pues obviamente pues va a afectar a la supervivencia de esas ranas en el medio ambiente bien, para acabar de hablar del glifosato vamos a poner un ejemplo de protección para las ranas de patas rojas de California esta especie se encuentra actualmente entre las que están en peligro de extinción porque hay un 90% menos de las que había hace décadas y aparte se ha reducido su hábitat en más del 70% lo que han hecho las agencias reguladoras en Estados Unidos es poner unas zonas de protección alrededor de donde viven las ranas de manera que no se pueden aplicar pesticidas en 20 metros alrededor de esas áreas y si es por avión pues ese límite se extiende a 66 metros pues de esta manera como digo se intenta que no llegue nada de los pesticidas a los sitios pues donde están viviendo esas ranas bueno vamos a pasar a hablar del siguiente herbicida que es el propanil este es el principal herbicida que se usa para cultivos de arroz como vemos en esta diapositiva el camarón misidáneo es la especie más sensible tiene una concentración letal 50 de tan solo 0.4 partes por millón y por eso el inserto del pesticida tiene que indicar que es tóxico para los camarones la dosis las concentraciones letales 50 están en norma para muchas especies de peces y de invertebrados están entre 10 y 100 partes por millón por lo que se considera ligeramente tóxico el problema es que a menores concentraciones y de forma crónica se ha visto que es tóxico para no solo los invertebrados como tenemos ahí sino también para los peces la concentración más baja que produce efectos adversos en la carpa cabezona como vemos es de 19 partes por millón y hay otra cosa que voy a mostrar que es un efecto indirecto que pueden tener los herbicidas en medios acuáticos y el propanil pues es un buen ejemplo de ello y eso es lo que se muestra en esta gráfica que como ven se titula efectos a corto plazo del propanil en la producción de oxígeno por comunidades de plato sacadas de lagunas del pescado gaso pues bien el propanil a una concentración muy bajita de tan solo partes por billón lo que hace es inhibir la fotosíntesis de muchas especies de fitoplasto que son pues las que mantienen el oxígeno sobre todo en aguas que están estáticas y que se renuevan poco estas concentraciones de propanil como se ve en esta gráfica son de 50 a 100 partes por billón y el oxígeno del agua pues se reduce mucho por debajo de niveles que pueden ser importantes para la vida de los peces y otros organismos acuáticos vean que la concentración mínima que no obtuvo ningún efecto dicen que fue de 10 partes por billón si leemos lo que dice esta gráfica pues esto es una curva como digo de dosis respuesta que describe el efecto del propanil en la producción neta de oxígeno y las dos especies más importantes que vieron en esas aguas de los cultivos del pez gato pues fueron dos especies de fitoplasto que son que las tenemos aquí que son básicamente algas microscópicas de tipo diatomea y la conclusión que sacaron de este estudio es que aunque el propanil se destruya muy rápido cuando llega al agua tiene una vida media de tan solo a lo mejor un día lo que va a producir los primeros dos días después de la aplicación a concentraciones muy bajitas es que va a tener un gran impacto en muchos seres vivos porque quita el oxígeno del agua bueno aquí tenemos por ejemplo cultivos enormes del catfish que es un pez de agua dulce si quieren en Estados Unidos y se cultiva sobre todo en los estados del sur en Mississippi y Louisiana y a veces estas plantaciones están muy cerca de las de arroz que es donde hemos dicho se usa el propanil lo interesante de estos cultivos de peces es que como el agua no se mueve dependen del fitoplaston para producir el oxígeno lo que juega a favor si quieren de los peces es que normalmente esas lagunas son tan grandes de hasta 7 hectáreas y aparte tienen una profundidad alrededor de un metro por eso pues sería muy difícil incluso alcanzar concentraciones de pocas partes por billón del propanil calculan que habría que echar hasta 2 kilos de herbicida para conseguir concentraciones de 25 partes por billón y eso pues es muy difícil que ocurra a menos que pase de forma accidental o por ejemplo con aplicaciones aéreas por avión en campos de arroz que estén cercanos obviamente si se produjera una contaminación accidental lo que habría que hacer pues es lo mismo que hacemos con nuestros acuarios airearlos artificialmente esas lagunas con bombas de aire bueno pues básicamente la conclusión es que hay que tener mucho cuidado al aplicar esta herbicida y normalmente para cultivos de arroz exigen un mínimo de 7 días antes de que el agua pues se vaya a recambiar de esos cultivos de arroz bueno por último pues vamos a hablar del glufosinolato este al igual que decíamos para los otros es prácticamente no tóxico para mamíferos y aves y como vemos las concentraciones letales 50 están entre 10 y 100 partes por millón y eso pues hace que se considera ligeramente tóxico para los organismos acuáticos recopilando muchos estudios pues vieron que las concentraciones medioambientales que se esperaría que si se aplicase de forma accidental a un medio acuático serían de alrededor de 50 y 4 partes por billón y si dividimos ese valor por la concentración letal 50 para cada especie pues sacaríamos lo que decíamos lo que decíamos que era el cociente de riesgo y como vemos pues ese cociente es muy muy bajito decíamos que para hacer el cálculo de riesgo lo que hacían era asumir que 20 veces por debajo de la concentración letal 50 sería segura y eso básicamente pues se traduce en que el cociente de riesgo tendría que ser superior a 0.05 para asumir que existe peligro para esa especie como vemos aquí pues todos esos valores del cociente de riesgo están más bajos que 0.05 el único problema es que todo esto lo estamos haciendo en base a la toxicidad aguda y no sabemos si concentraciones por debajo de las que hicieron estos cálculos podrían ser tóxicas de forma crónica además este herbicida tenemos que decir que de los otros dos que hemos visto es el que más dura en el medio ambiente entonces no podemos concluir todavía que no vaya a ser tóxico para de forma crónica a seres acuáticos bueno con esto acabamos este vídeo espero que les haya dado una idea de cómo se hacen los cálculos de riesgo que era quizás el principal objetivo de la presentación así que aquí me despido hasta la próxima que estén todos muy bien chao chau Gracias.